La televisión La televisión Frío, frío, frío Se embobó Después el tiburón llamado Antón En medio del salón, sentada en el sillón Miro, miro también El ordenador Y aquel tiburón llamado Antón En medio del salón, sentada en el sillón Miro, miro también El ordenador Frío, frío, frío Embobado, empantallao Se quedó Y también el tiburón llamado Antón En medio del salón, sentada en el sillón Se puso a ver el móvil Oh, no, Antón Por favor Y aquel tiburón llamado Antón En medio del salón, sentada en el sillón Se puso a ver el móvil Oh, no, Antón Por favor Y frío, frío, frío Embobado, empantallao Congelao Se quedó Y esa historia No se va a quedar así En pausa No, no, no Porque gracias a la unión Y amistad animal Antón Despertó La ánguila Cristina Rodrigo el cangrejo Andrés la medusa Y Juan el erizo Entraron en su casa Diciendo Antón Vente a jugar Vente a jugar Estar viva Es estar en movimiento Antón deja la pantalla Y ponte nación Y ponte nación Vente a jugar al mar Antón Vente a jugar Vente a jugar Vente a jugar Y aquel tiburón llamado Antón En medio del salón Saltó del del sillón Se activó Se activó Se activó Se activó Se activó Se acabó Tó Tó Tán Tío 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 Tío